Bueno, primero que nada, buenas tardes. Bueno, para nuestro municipio, para toda la ciudadanía de Piriápolis, el día de mañana va a ser un día histórico, porque a detrás de este patrimonio nacional, la rampa de Piriápolis, lo festejaremos, como tiene que ser, como un día histórico. Van a venir autoridades nacionales, departamentales, y bueno, también la presencia de la Dirección de Cultura del Patrimonio de Maldonado y de Piriápolis. El acto va a ser a las 10.30 de la mañana, en la rotonda de Rambla de los Argentinos y Avenida Piriápolis. Sí, exactamente, va a ser ahí. Ahí se va a descubrir la placa, ¿verdad?, con la cual se invita a toda la población que quiera concurrir, que, como les decía, para el Piriápolis es un día de festejo mañana. Perfecto. ¿El acto de qué va a costar? Seguramente va a tener la parte oratoria, ¿no?, donde van a hablar seguramente el Ministro de Educación y Cultura, hablará también el alcalde. ¿Tienen algo programado ya? Sí, sí, viene el Ministro de Cultura, el Director Nacional de Patrimonio, William Ray, Jorge Zepe, Director de Cultura, y por el Patrimonio de Piriápolis, Pablo Rebodio. Ahí está, perfecto. ¿Y va a haber alguna actuación, algún número artístico o algo, o solamente la parte oratoria y el descubrimiento de la placa? No, hay un grupo artístico anterior que se descubre la placa, por lo tanto va a estar muy lindo. No lo digo para que la gente vaya y se sea una sorpresa.